El verano más triste que he pasado Paso ahora buscando la paz Intentando no pensar en el pasado No volvería jamás El verano más triste que he pasado Dijiste que no me mentías Yo te creía José Raos Qué tontería El verano todos salieron de Santiago ¿Y yo qué hago? Me niego, me entrego Me entretengo con mi sombra aquí a mi lado Las piso, las beso, un viejo juego Yo era veranista pero no esperaba una traición Ya tenía mi vida lista, agarra tu corazón No salió por algo fue, ¿ahora qué? Ahora vete, 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 vete Me agarraste de juguete Ahora vete, 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 vete Ah, pero yo no soy un juguete, niño Y ahora vete, 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 vete Ah, me agarraste de juguete, vete, 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 vete Ah, pero yo no soy un juguete, vete, vete Más de cocodrilo, mi corazón colgado de un hilo Muy fino, culpemos al destino de tu desastino Dejémoslo así, nah No me interesa tu discurso de poeta Ando enfocado en mi meta, escribiendo una letra Si no aporta, nah, no te meta No dirá nada que no sepa Tú solo te delatas, tus caretas son varadas Ah, solo te mata Ya se te fugó la gata Dejémosle el resto al karma La confianza es una flor que solo se abrió una vez Tú la pisaste La confianza es una flor que solo se abrió una vez Ya no llores después Y ahora vete, 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 vete Ah, me agarraste de juguete Y ahora vete, 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 vete Ah, pero yo no soy un juguete, niño Y ahora vete, 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 vete Ah, me agarraste de juguete Pero vete, 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 vete Ah, que yo no soy un juguete, niño El verano más triste que he pasado Paso ahora buscando la paz Intentando no pensar en el pasado No volvería jamás No volvería jamás